Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Está habilitado! ¡Le va a pegar! ¡No, no, da clarito! ¡Es tiro libre! El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. ¡Loto, casi sin fracción! ¡Tiro libre! ¡Loto, casi sin fracción! ¡Tiro libre! ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con esas características. ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Pelotazo largo y en espacio! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Loto, traba y se queda con la pelota! ¡La juega bien hacia adelante! ¿Alguno de estos va a acelerar o nos iremos al descanso en cero? ¡No! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡No hay tiempo para más! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué te pareció la primera mitad? ¡Qué enorme trabajo defensivo! No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Cero a cero. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Y para lo trasladado... ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El primer gol del partido! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. ¡Aplaudan, señores! ¡Así es como se hace un contraataque perfecto! ¡Se reanudan el encuentro! ¡Estamos 1 a 0! Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Es una falta clarita, mi amigo! ¡Ese gol en los primeros minutos va a condicionar el desarrollo del partido! ¡Un balde de agua fría para el conjunto rival! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos! ¡Esto continúa 1 a 0! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Kiso irse solito, pero lo cortaron bien! ¡Fue bueno el intento! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡La juega profunda! ¡Aplaudo que sigan atacando con el mismo y le da de ahí! ¡Aplaudo que sigan atacando con el mismo y... ¡Y le da de ahí! ¡Por sí, señores! ¡Lo consiguió! ¡Ya tiene una ventaja de dos goles! ¡Y qué fue eso! ¡Eso fue de una precisión absoluta! ¡Pocas veces vista! ¡Yo creo que ni siquiera pensó en ponerle en ese lugar! ¡Fue puro instinto! ¡Cuando la pelota va tan pegada al poste! ¡No hay esfuerzo del arquero que valga! ¡Un golazo! ¡Se viene una variante! ¡Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego! Tardó tanto en hacer el primer cambio que ahora es difícil que el jugador que entró pueda marcar una diferencia. Tiene muy poco tiempo para cambiar el desarrollo del partido. ¡El encuentro está 2 a 0! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Se la saca de encima! ¡Nos quedan 5 minutos para el final! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Y chocan de nuevo contra la defensa! ¡Pelotazo final! ¡Es impresionante el espectáculo en la tribuna!